Hablando de la América, wow, wow, hablando de la América. A ver, ¿cuándo va? ¿Cuánto falta? El señor, el señor. Estamos contando los minutos que le quedan a Nacho Ambriz. Pobrecito. O sea, uno se queja de la institución y el otro está a punto de que lo corran. Mira, Nacho Ambriz es un señor, muchacho, trabajador, honesto. Él sí está ahí para trabajar. Mira, ¿quién es el candidato de usted? Pero resulta que están candidateando al Chepo de la Torre, que es un técnico chiva hecho en Coapapeloi. Después que se quemó con la selección, ya el Chepo no es el mismo, no ha hecho nada, regresó con chivas y tampoco hizo nada. Oye, pero como estábamos diciendo en la junta, o sea, él lo empolló un águila como técnico. Exacto. Y se fue a dirigir como chiva. Correcto, es una chiva que salió de un huevo. Exactamente. O sea, que salió de un huevo de águila. Exacto. Pero tiene chiva con cuernos. Y se fue una gran... ¿A quién sabe qué estamos diciendo? Exacto. Yo te voy a decir algo, Peloy. Estos son los rumores debido a la presión mediática que existe en Nacho Ambriz en el nido de Coapa. Obviamente tiene que ganar el sábado contra Dorados de visita y después, como local, por fin sacar una victoria. No ha ganado en el Estadio Azteca Nacho Ambriz y no se lo van a perdonar. Tiene dos partidos, pero si pierde con Dorados, se acabó. Ah, sí, claro. Se acabó, ¿no? Se va, se va. Eso es obvio. Pero también te voy a decir algo, quién está muy fuerte el rumor y está listo para dirigir a la América. ¿Quién? Julian Lopetegui, un técnico español que acaba de ser despedido por el Porto, donde está la Jun, el Tecatito y Herrera. O sea, uno que corrieron lo van a traer. Normalmente cuando eres técnico y no tienes chamba es porque te echaron de un equipo, ¿no? Bueno, pues está disponible para el América. Ahora, yo te digo algo, Peloy. Dime. Yo me ponía ya de técnico ahorita a Manolo Lapuente, a Mario Carrillo, que han sido relacionados con el americanismo puro, que han ganado títulos con el América y sobre todo que viene el próximo torneo, es el del Centenario. ¿Qué mejor poner a un técnico que está totalmente ligado al americanismo? Y te pones a Alfredo Tena como auxiliar y compadre, ahí está. Pero no, se quieren poner inventar trayendo a alguien que nunca ha dirigido.